El juez Adolfo Carretero, al frente de la instrucción del caso que mantiene a Íñigo Errejón como investigado por presuntos delitos sexuales ha acordado la suspensión de los plazos y los actos procesales con relación a las diligencias, tal y como informa la agencia de noticias Europa Press que explica el motivo de este parón en el proceso. La abogada de Elisa Mouliá, la principal denunciante, está de baja médica, así que ya había solicitado al magistrado que aplazara las declaraciones del expolítico y su defendida, algo que había desestimado en un principio. Ahora, archiva la causa hasta que la letrada reciba el alta y pueda continuar así con el cumplimiento de sus funciones desde la acusación particular. La actriz y el ex portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados iban a declarar este próximo martes, 12 de noviembre, en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, a las 9 y a las 10 de la mañana, respectivamente. Desde que se produjera su dimisión y la también presentadora le acusara formalmente de presunto acoso sexual, solo hemos visto a Errejón en una ocasión, abandonando su domicilio para meterse rápidamente en un coche, al día siguiente de presentar su renuncia a todos sus cargos y entregar el acta como diputado, lo que le despojó también de la condición de aforado y ha permitido a Carretero asumir la instrucción del caso. La pasada semana, la abogada de la primera en denunciar ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer a Íñigo Errejón solicitaba paralizar los plazos procesales. En ese escrito que enviaba al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, hacía alusión a su avanzado estado de gestación, por lo que pedía suspender las declaraciones de su defendida y del investigado, pero el juez lo desestimaba y valoraba, eso sí, un cambio para que pudieran responder a sus preguntas el mismo día, este martes, 12 de noviembre. Con esa decisión, Elisa Moullia iba a coincidir con el expolítico, aunque estaban llamados a declarar con una hora de diferencia, a las 9 y las 10 de la mañana, siendo ella la primera en ratificar lo relatado en su denuncia como testigo. Ahora, el magistrado acepta archivar la causa, aunque de forma temporal hasta que la representante legal de la actriz regrese de su baja por maternidad. La actriz de habría, negado a designar a otro letrado que la sustituya de su confianza, por lo que la consecuencia inevitable es la imposibilidad de la continuación del procedimiento, explica la mencionada agencia, que ha confirmado, a través de fuentes jurídicas, la decisión de Adolfo Carretero de, suspender las declaraciones previstas para este martes y todas las actuaciones y plazos del presente procedimiento hasta que la letrada de la denunciante presente su alta médica. Según Moullia, hay otras 15 mujeres que se han puesto en contacto con ella y este margen de tiempo podría también llevar a su abogada a plantear esa denuncia conjunta a la que hacía referencia desde la primera entrevista a la que fuera presentadora de, TVemos en Televisión Española. Mientras Íñigo Errejón continúa en paradero desconocido y guarda silencio, la portavoz de Emas Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, que fue su pareja entre 2008 y 2015, aunque no de una manera estable durante todos esos años, ha concedido una entrevista al programa, Salvados. Gonzo conversaba con ella el 30 de octubre, pero la charla no veía la luz en la fecha prevista como consecuencia de la cobertura en Valencia a causa de la catástrofe ocasionada por la Dana. En sus respuestas, ha explicado el motivo que le llevó a publicar una carta en su propio perfil de Instagram cuando estalló el escándalo, ya que necesitaba expresar que nunca se había imaginado algo así de quien compartió con ella sus días. Le puedo asegurar que ni yo, ni las personas por las que puedo hablar, que son Manuela Berguerot, Mónica García, dirigentes de Emas Madrid, los militantes y estoy segura de que ninguna persona de la coalición progresista o de sumar, de las personas que hemos tenido un trato personal o profesional con Íñigo Errejón sabíamos que era un misógino, un depredador y que era un manipulador patológico como luego hemos sabido, contestaba al periodista en el programa de La Sexta, donde lanzaba una pregunta para aquellas personas que han puesto entredicho la gestión política del caso, ¿cómo iba yo a encubrir como política lo que no sabía como pareja? Maestre ha aplaudido la gestión, impecable, del partido liderado por Yolanda Díaz y asume, eso sí, errores, en Emas Madrid y que, tenían que haber hecho más, cuando se publicó en EG, en ese momento, Twitter, un hilo con una denuncia en junio de 2023 en el que una mujer aseguraba que Errejón le había tocado el culo durante un concierto.